¿Qué tal amigos que me están viendo? Me encuentro aquí con Aristeo Gutiérrez y estamos en un lugar que se llama San José, si no me equivoco. Es un lugar tradicional muy cercano de Camecoa y estamos en una festividad llamada la Feria de la Piña, en la cual nos va a platicar cuál es el principal objetivo de esta feria, cómo surge, y vamos a dar un recorrido por esta exposición para que usted nos dé el recorrido. ¿Qué le parece? Ok, muy bien, me parece bien. Hola, mi nombre es Aristeo Gutiérrez, soy de aquí de la comunidad de San José de Gracia, de la artesanía de las famosas de las piñas de barro vidriado. Incluso este es el primer evento de la Feria de la Piña que se está surgiendo aquí en la comunidad. Entonces, ahorita les vamos a mostrar las piñas de los diferentes diseños y colores. Excelente, vamos a ver las piñas. Nos está viendo Ioannis Malonitis, presidente para el Club de la Unión Expo Piraos en Isla en Grecia. Está aquí conectado viendo este video. ¿Cómo estás Ioannis Malonitis? Muchas gracias. Y bueno, ahorita yo creo que nos va a escribir, pero vamos a este recorrido. Ok, perfecto. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Aquí, mire, aquí les vamos a mostrar esta artesanía que es el puerquito, un gallo, y este es un plantero, un plantero para vela o para maceta. Para vela o para maceta. Todo es una piña, pero va cambiando el diseño. Va cambiando el diseño, los colores, el tamaño y la decoración. Ok. Incluso aquí tenemos, tenemos la piña que le llamamos la piña de pellizco. Ajá. Que es la piña de pellizco en un engobado en color azul. Ok. Tenemos otra piña que es piña, pero de bolita, que tiene mucha bolita. Todo es decorado a mano, eso es decorado a mano, eso se llama la bolita. Así es, y es en color verde. Artesanía mexicana 100%. Así mero. Este pueblo de San José se dedica a esto como tal en la cuestión turística o tiene otro tipo de festividades o actividades? El pueblito se dedica nada más a lo que es esto, lo que es la piña. La piña. ¿De qué material son? El material es de barro. ¿Barro? Es barro sacado de la misma región de aquí de la comunidad. ¿Puedo tocar nada más como para sentir la textura? Sí, claro. Textura, ese es el pellizco, eso es con las tres yemas de los dedos, de los tres dedos, para poner punto por punto. O sea, lo hacen a mano 100%, entonces es el trabajo. Entonces es artesanal. Así es artesanal, aquí no tenemos máquinas, no tenemos nada, sino todo el tiempo. Todo es amante. Así es, este es parecido a este al interior. Al interior. ¿Se puede abrir o está tapado? Sí, se le puede, se le quita el copete. Ajá. Se puede usar para un florero o este. Una bebida. Sí, una bebida. Ok. ¿Cuánto sale? Ok. Mil pesos. Ahorita hablamos de los precios porque también eso es interesante. Sí. Ok, entonces ahora sí que hay que todo diseño, color para todo tipo, puede ser un adorno de mesa, de vento, de... es un florero. Florero, este, pues sí, claro. Y sí, pues casi simplemente se utiliza para florero o este, para el agua. Más que nada, se utilizaban para el agua. O sea, tú pones recipiente ahí de agua y entonces ya de ahí tomas tu agua. Así es. Se le puede poner este café, o sea... Chocolate. Chocolate o... Cualquier. Se puede utilizar en diferentes, ¿cómo se llama? Utilidades, pues nada más que... pero simplemente pues para decoración, porque es muy pesado con el, ¿cómo se llama? Con el diseño. Es muy frágil, me imagino, ¿no? Muy frágil, la verdad. Aquí tenemos otro tipo de modelos que esto es más movible. O sea, que es un diseño que se maneja más bien a la otra decoración. Más sencillo. Más sencillo. ¿Esto viene siendo una fuente o...? Esto viene siendo que nosotros aquí que le llamamos que ponchera. La ponchera, que es una ponchera, es una ponchera, le llamamos ponchera, ¿por qué? Porque ahí se echa el ponche. Ah, ponche de ponchera. Ponche de ponchera. Ah, de ponche. Ajá. Entonces, para cuando se hace el tradicional ponche, ahí, aquí... Por eso tiene sus jarrones, para quitarle y tomar el ponche dentro de... Ah, cada uno es de esto. Cada uno es un jarrón. ¡Guau! ¿También esto de acá? Igual, igual también. Este es el equipo. Increíble. Por eso cada pieza tiene su significado. Ajá, su propósito. Tiene su tradición y todo eso. Esto, o sea, la base es una piña. La base es una piña. Ajá. Pero la decoración ya, como esta decoración, ya nosotros vamos enfocándonos a un cactus. A un cactus. O sea, que el diseño va cambiando conforme... Va cambiando conforme el estilo. El estilo de cada artesano. Si alguien quiere algo en particular, se lo pueden fabricar al gusto. Se puede fabricar, se puede utilizar en color, en diseño, en... ¿cómo le digo? En colores. Este... se puede fabricar al diseño que lo pide el cliente. Perfecto. Entonces, el diseño es a gusto del cliente. Ajá, claro. O sea, si se te ocurre una idea, pero siempre y cuando la base va a ser una piña. Una piña. Va a ser una piña en base de... puede ser en... ¿Y por qué? ¿Por qué está este... por qué una piña? Una piña se surgió aquí porque la piña, en realidad, aquí había lo que es el monte, que le llamamos los pinos. Y el pino hecha una piña. Entonces, antes se trabajaba lo que era la piña. Entonces, este... a través del... ¿cómo se llama? Del... del transcurso, se fueron surgiendo a la piña de la... de la fruta. Ok. Se fueron sacando las bases que son de la... de la piña. Y de allí, ahorita, pues ya, a la normalidad que vamos, pues ya, este, vamos metiendo nuevos diseños. O sea, esto no para. No es... no hay... no es siempre una piña, sino... bueno, sí es una piña el molde. No es una piña. Pero ya no es... estilizándola al gusto. Pero ya no es... estilizándola a diferentes gustos. La que quieras, yo te la envío. La que quieras. Ajá. Pero te vas a ir a no estar cuantos... Ya como hace... Exacto, a través de... una flor de las que se dan ahora... esto se viene siendo como la flor que le llamamos la macola. Ok. Entonces, cada artesanía tiene su... Su estilo, su estilo... Su efecto y... Su efecto, su color, su técnica, su... este... Su decoración. Ok. Y bueno, ya por ahí que estamos escuchando de los precios a un poquito lejos. Eh... el precio, más o menos, ¿cuánto va? ¿De un mínimo hasta un máximo aproximado? De un mínimo de una artesanía aquí en el taller... en los talleres aquí o en la comunidad de aquí de San José... Ajá. Es de unos 5 mil pesos a 10 mil pesos. O sea, menor de 5 mil no hay. No hay. O hay menores de 5 mil, pero ya serían las piezas más pequeñas. Como... Sencillas, como de cuál, por ejemplo. Vamos suponiéndole ya como... en este tipo de tamaño. En este tipo de tamaño nosotros le llamamos que son como 17, 18 centímetros. O sea, esta podría ser una de 2 mil pesos. No, esa piña viene costando ya lo mínimo. Ya este viene costando un cereal, 150 pesos. ¿Cuánto? 150 pesos. O sea, la más barata, 150 pesos. No, hay más barata todavía. ¿Todavía? Sí, hay más barata. O sea, entonces, bueno, usted se fue a un costo de algo grande. De algo grande. De tamaño grande. Estamos hablando de un metro, más o menos. Ah, ok. Entonces, también tenemos costos desde... O sea, por ejemplo, esta cuesta 150 pesos. 150 pesos. Oh, ok. Ajá, entonces tenemos piezas que es la más miniatura que nos cuesta hasta 50 pesos, 20 pesos. ¿Y por qué la piña? La piña. Ajá, o sea, ¿por qué hacer esto en forma de piña? ¿Cuál es la historia, el origen o el por qué? El por qué fue de que aquí este, el pinal, aquí había pinales. Ajá. Entonces, el pinal echa una base que se forma de piña. Entonces, este, se trabajaba lo que es esto, es la piña. Aquí le voy a mostrar, lo pasamos con una. Esto es como la que echa la piña. Ok. Entonces, de eso se surgió ya a la fruta. Ok. Si no, ya no nos enfocamos a la piña de pino, sino ya lo estamos enfocando más a la piña de fruta. Wow. Y aparte ya de allí, pues ya vamos sacando mejores diseños, este, colores, este, ahora sí, como dijo el dicho, ahora sí, su mentalidad, es el que da la decoración y el diseño. Ok. Perfecto. Excelente. Entonces, pues, hay una gran diversidad también en la cuestión de costos, es muy accesible el costo, ¿no? Tenemos, este, tenemos costos de 30 pesos, ya este, hasta 10 mil pesos. 10 mil. Lo más, lo más, lo más, más caro que puede haber sido el, la, el costo de algo que hayan vendido, lo más caro. Lo más caro que se ha vendido aquí en, aquí en la, en el taller, a decir, de, pongo menos 10 mil pesos. Lo más caro. Lo más caro. Pero, ¿de qué tamaño estamos hablando de lo que hay en la exhibición? Estamos hablando como de, de esta, de aquí en el taller, incluso le voy a mostrar, parece que aquí está una pieza que vale, o sea, así, 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 o sea. Pero, esa pieza tiene su diseño, tiene su tamaño, y tiene su tamaño, y tiene su tamaño, es esta, es esta. Esta vendría siendo la más cara. Esta viene siendo la más cara. Y el, el costo va en base a, en base a, al tamaño. Al tamaño. Ok. Y la, y, y depende de la decoración que tenga. Ok. El trabajo que tiene cada artesanía. Perfecto. Porque hay artesanías que están al mismo tamaño, pero todo lo dice que es el trabajo, que es su diseño. Ok. Entonces, pues es muy accesible, ¿no? O sea, un costo para, es un solo pago, pero es un material que vale la pena. Que vale la pena, la verdad. Y entonces, esta, esta feria, ¿hay más cosas que nos quisieran mostrar o...? Hay más cosas. Tenemos este, piñas, aquí es, aquí es la exhibición de, de concurso. Esto es de concurso. Y aquí es de concurso. Ajá. Entonces, tenemos la, donde está la exhibición de piñas pequeñas. Vamos, Freya, platíquenos de allá. Estas son como para poder, o sea, esto es, esto es un concurso meramente. Este concurso, claro. Este concurso, ¿cada cuánto lo hacen? ¿Por qué? Nosotros lo hacemos cada año. Ajá. Que funciona de, del corpus, que le llamábamos el corpus. Entonces, este, en el corpus nosotros pusimos meter lo que era la artesanía de la piña. Ajá. Entonces, este, antes así se le llamaba el corpus. Hoy es la primera feria de la piña. Ok. Entonces, aquí también tenemos, estamos incluyendo ahorita lo que es textil. El bordado. El bordado, lo que se trabaja también aquí en la comunidad. Ajá. Es primera, es primera feria de la piña. Ajá. Y es primer concurso de textil aquí en la comunidad. ¿El día de hoy es la primera vez que lo hacen? Es la primera vez que lo hacen. Estamos haciendo que nuestros artesanos de la comunidad nos presenten también su obra de arte de lo que trabajan ellos. ¡Wow! Así es. Increíble. Muy bien. Y ella está luciendo un traje típico. Ella es un traje típico de aquí de la región. Ah, ok. Y el traje que ella tiene también es a través del mismo trabajo que tiene. Artesanal. Artesanal. Perfecto. Todas las estas que tienen, este, segundo lugar, todas esas fueron premiadas. Ok. Estas fueron los calentadores, las mejores artesanías. Esta es la mejor. Las mejores textiles. Y acá tiene más cosas. Así es. Ok. Y entonces, este, 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 por la cuestión de la tradición de la piña. De la piña, así es. Ok. Y aquí vamos a encontrar varias variedades, tamaños, colores y precios. Esto ya es un poco más accesible para el público. Lo de allá es para concurso. Es concurso. Y exhibición. Y exhibición. Y venta. Y esto es venta también, si hay algo que se pueden llevar adelante. Y esto es para... Esto ya es un, este, conmigo, ya es... Y si lleves los recuerdos ya de la artesanía, que son pequeñas y menos... Menos precios. Ok. Ok. Ya algo más barato, más accesible. Que aquí, desde, ¿cuánto es el precio mínimo barato que podemos conseguir hasta el máximo? De aquí podemos, de aquí de esta área, vamos a, este, a conseguir un precio de unos, de unos 30 pesos a unos mil pesos mínimo. Mínimo. Vamos a encontrar precios de diferentes, pero también dependiendo el trabajo que tenga tal artesanía. Ok. Varian los precios. Sí, en base, imagino que a la calidad, igual, y el diseño, ¿no? Así es. En base, también, como ya ahorita, pues, ya se trabajan lo que son las figuritas, alcancías, este, las piñas, engobes diferentes. Sí. También tenemos aquí lo que es artesanal, este, para las, para los mole, para la comida, para la sopa, este, las poncheras, como le digo, para el ponche. Para el ponche. Para el ponche. Para el tequila, hay. O para el talcote. Acá, un vasito de refresco, una agüita fresca. Así es. Así es todo. Para todos los sabores, gustos. Para todos los sabores, frutas. Entonces, este, todo esto es lo que nos está representando a nosotros, la piña, a través de todo eso es lo que nos está presentando. ¿Son exportadores de piña o productores de piña en la región? Nosotros somos, este, productores de piña aquí en la región. Aquí en la región. Ah, así es. O sea, aquí hay, hay lugares donde hacen la piña. Hacen la piña, pero en, en barro. En barro. Ah, en barro. Aquí producimos todo. La piña. Ok. Hay piñas chicas, hay piña mediana y ya está la piña grande y va siguiendo a través de la medida. Va, va subiendo el, el costo. Así es, va subiendo el costo. Ok. Perfecto. Así es. Y de este lado, pues, tenemos más, más artesanía. Sí, y de este lado, también tenemos más lo que son los gallos, alcancías, este, las piñas, poncheras, el tipo paso para el pulque. Ok. Los inciensos para el copal. Para el copal, para... Ah, ese es el incienso, para el incienso, pues, copaleros. Para la ancestralidad. Andele, asimero. Ok, perfecto. Y también las macetas. Ajá. Macetas para las plantas. Ok. Para los caballitos, puerquitos, alcancías. Sí. Excelente, muy bien. Así es. Pues, está bastante, bastante padre, sumamente tradicional. Ajá. Y muy, pues, lleno de mucho color, tradición, ¿no? Y, sobre todo, es algo que yo, la verdad, soy honesto, soy mexicano y no sabía de esto. Ajá. ¿No? Incluso. No tenía ni idea de esta importante festividad que vale la pena promover e invitar a la gente que venga. Invitar a la gente que nos visite. Hay un baile típico de la región de Oaxaca que bailan con la piña. Ajá. Pero una, pero había visto el baile, pero no, no había visto, no sabía que había esto. Que no había visto. Incluso aquí tenemos el baile típico, pero aquí es la danza de los viejitos. Esa sí la conozco. Esa sí la conozco. Es que es mucho de Morelia, de Pátzcuaro. De Pátzcuaro. De Janitzio. De Janitzio. De Cuitseo. Esa sí me ha tocado desprendarla y verla. Sí. Pero aquí tienen también un baile. Aquí también tenemos una danza de la danza de los viejitos. Ajá. Y es la que más nos representa como pueblos indígenas. Ok. Porque aquí nosotros somos un pueblo indígena, este, de tradiciones y cultura. De cultura. Y también tenemos nuestras comunidades. ¿Cuál es la, a qué, a qué, este, dialecto o a qué pueblo originario son ustedes? Por ejemplo, Querétaro son los Otomi. Ajá. Pero aquí ustedes, ¿cuál es la región que abarca? Nosotros somos aquí la región Purépecha. Son Purépecha. Nosotros hablamos el dialecto. Ok. Este, ya nosotros lo hablamos muy poco. ¿Usted lo habla? Lo hablo muy poco. ¿Alguna palabra que nos quiera compartir en el dialecto de...? Juyá Guarani para invitarlos aquí. Juyá Guarani es como decir, vengan. Juyá Guarani. Juyá Guarani. Juyá Guarani. Juyá Guarani. Ok. Y bienvenidos y se dice, este, Céscatuceses. Gracias. Céscatuceses. Céscatuces. 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 Céscatuces.